Bien, me presento, soy Jesucristo, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Mi tranquilidad es absoluta, puesto que sé lo que va a suceder. Tardo o temprano sé lo que va a suceder en la Tierra. Por cierto, es algo muy lamentable, pero va a suceder. Como bien dije en el ultimátum a la Tierra, va a suceder. De acuerdo. Ahora, que suceda antes o después va a depender de ustedes. Depende de las luces que se den por los dioses. Así actuarán los dioses o no actuarán, dependiendo de las luces que se den por los dioses. Lógicamente, si ustedes son mayoría, pues atrasamos el apocalipsis. No lo anulamos, pero lo atrasamos. La misión para la cual estoy aquí es para ser capitán general. Fui enviado hace 39 años, exactamente, mi alma, no mi cuerpo. Lógicamente, algunos de ustedes dirán, ¿y eso el alma que es? Cuando mueren, ahí es cuando cuenta su alma. Hasta que no mueren, su cuerpo, su mente, su espíritu. Pero cuando la cascan, lo que importa es su alma. De acuerdo. Estoy aquí para ser capitán general. Si no lo consigo, nos vamos a cepillar a la tierra. Y esto es más serio de lo que parece, puesto que la tierra tampoco es tan grande. De acuerdo. Es grande, pero tampoco tan grande. Bien. Respecto al proyecto, Rajoy me copió ayuda al emprendedor pequeña y mediana empresa. Cuando lo dije hace más de dos años, me lo copió y a los dos o tres días en el periódico en grande ayuda al emprendedor pequeña y mediana empresa. ¿Lo ha hecho? Por supuesto que no. Después tenemos otra idea copiada. Esta ha sido hace dos días. Yo dije que subiríamos los sueldos un gran porcentaje. A ver cuánto lo sube Rajoy. A lo mejor un euro. Igual que a los pensionistas les ha subido un euro. A lo mejor sube el sueldo un euro. Para quedar bien. Más que nada, ¿qué es lo que le interesa al señorito Rajoy? Quedar bien. Porque España, Rajoy, no le importa ni una puta mierda. Bien. Yo dije salario mínimo 1.100 euros y subirán todos los sueldos paulitinamente. Pero 1.100 euros el salario mínimo. De acuerdo. Subiendo todos los sueldos paulitinamente. Crearemos más de 600.000 puestos laborables. Gracias a la reforma laboral. Y hablo más de 600.000 puestos laborables. Y yo me comprometo a todo ello. A crear más de 600.000 puestos laborables. Salario mínimo de 1.100 euros. Subiendo todos los sueldos paulitinamente. El IVA solo se pagará en artículos de lujo superiores a 350 euros. Y en cuanto a las pensiones, las subiremos. Pero Rajoy, no un euro. Las subiremos un gran porcentaje. De acuerdo. No la miseria que le han subido las pensiones de 98 céntimos. Es que no llegan ni para dos vacas de pan. Bien. En cuanto a la pobreza, que eso tampoco le interesa al señorito Rajoy. Tenemos un 29,2% de pobreza en un grave umbral de pobreza. Pero eso tampoco interesa. Conmigo se reducirá el umbral de pobreza al 29,2% al 0%. ¿Cómo? Siendo solidarios y poniendo un euro al mes por el umbral de pobreza. Eso son 33 millones de euros al mes. Con lo cual cubrimos toda la pobreza que hay en España. Bien. Somos eficientes. Yo fui enviado porque soy el mejor. Como bien comprobarán en todos los vídeos. Es porque soy el mejor mentalmente y físicamente soy el mejor. Es decir, se ha enviado al mejor. De acuerdo. A Jesús. El mejor. Y aquí estoy. Luchando por ser capitán general con manipulación incluida. Porque este vídeo lo van a ver dos o tres, nada más. Pero yo sigo luchando por capitán general. ¿Qué sucede si por la manipulación no lo consigo? Destruiré la tierra antes o después. Pero la tierra caerá. Ahora bien. Si lo que quieren es que no caiga la tierra. Pues ya pueden ir dando las luces echando hostias por los dioses. De acuerdo. Tanto por mi mami, María, que la quiero más que a mi vida. Y por mi papi, Dios. Ya pueden ir empezando a dar las luces y a tu tiplén. Y no solo en España, en la tierra entera. De acuerdo. Bien. Soy Jesucristo el verdadero. Lo he demostrado durante un año en el ejército con patitos, palomas y huracas. Después durante dos años con caballos. Y lo he demostrado durante seis años seguidos. Bien, me comunico con la otra dimensión. Lo cual hará mi viaje prácticamente perfecto. En cuanto a ustedes, les compensa nombrarme capitán general. Yo daré todo mi amor, mi cariño, mi comprensión y mi humildad. Cuando sea capitán general a todas y a todos ustedes. De caso contrario. Mejor que no lo vean. De acuerdo. Pues creo que me ha expresado clara y correctamente. Señorito Rajoy. Ahora que me copia a subir los sueldos. ¿Cuánto lo va a subir? ¿Un euro o un céntimo? Porque de usted, de todo, se me puede pasar por la cabeza. Desde que lo suba un céntimo a un euro. Que ya es pasarse, eh, Rajoy. Usted y su equipo son todos unos estafadores, fraudulentos y corruptos. Y ahí dejo esto. Bien, creo que me ha expresado clara y correctamente. Soy su única salida. Soy su única alternativa. De hecho, el destruir la tierra lo estamos pensando ya la familia. Pero si todavía no la hemos destruido, es porque ustedes son un gran porcentaje para capitán general. Por eso la tierra todavía sigue con vida. Pues creo que me ha expresado clara y correctamente. A María y Dios les quiero por encima de todas las cosas. Y estoy aquí para ser capitán general. Que se me deja bien. Que no, no hay problema. Un planeta menos. Como bien saben, el proyecto me ha sido plagiado otra vez de nuevo. Ahora va a subir los sueldos. Pero ¿por qué dice que va a subir los sueldos? Para quedar bien con España. Después de todo el choriceo que ha habido, pues ahora le interesa quedar bien a Rajoy. Cuando es falso todo. Porque subirá los sueldos a lo mejor un euro. O se pasa y los sube 50 céntimos. Váyanse a saber. Conmigo, salario mínimo 1.100 euros. Y subirán todos los sueldos politicamente. Las pensiones las subiremos un gran porcentaje. Sector sanitario y educativo público. Seremos los primeros de la tierra. Pues no tengo más que decir. En cuanto vea que las luces por los dioses bajen. Cuenten con un planeta menos. Muchas gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios. Gracias. 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 Gracias.